...los abruceneros de la... ...Ramón Hernández y Antonia Laola Torre, abruceneros de este año. ...le hacen la entrega del recuerdo de la 48 romería de abruceneros en Terrassa, años 2022. Un fuerte aplauso, qué preciosidad, qué bonito, muchísimas felicidades. Bueno, ahora yo pediría que se pongan todos juntos, todos, todos juntos, para hacer una foto del grupo. ¿Están todos? Los infantiles faltan, ¿verdad? Gema, a Ramón y a Antonia, los tenemos a todos aquí. ...nos falta Teo, ¿verdad? Teo, lo tenemos, ¿falta? ¿Quién falta? Leire. La Julia. Julia, ¿estás por aquí? ...los abruceneros en Terrassa. Este año especialmente tenemos doble alegría porque después de dos años de pandemia podemos volver a reencontrarnos todos aquí. Y la otra alegría que tenemos es que podremos volver a reencontrarnos con nuestros paisanos y amigos de Abrucena. Yo quiero dar las gracias, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Abrucena por el esfuerzo y por la ilusión que han puesto en este reencuentro. Quisiera también mandar un saludo, un fuerte saludo a Ismael y al señor Parra, José María Parra, que no nos han podido acompañar y que les hubiera gustado estar aquí hoy con nosotros. También quisiera dar las gracias a nuestros siempre en todo lo que buscamos. Para nosotros esta romería es el momento para poder reencontrarnos con nuestras raíces y con nuestros vecinos. Tenemos que aprovechar esta romería para ese momento y no dejarlo pasar ningún año más. Después de dos años de pandemia yo pensaba que iba a ser complicado volver a reencontrarnos, pero veo que no, que todos siguen respondidos a vuestra romería. Sin nada más que decirnos, porque no me quiero alargar mucho y quiero dejar que ellos hablen, quisiera deciros que ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva Abrucena! ¡Viva! Y ¡Viva Tarraza! ¡Viva España! Les doy la palabra ahora a tenis el alcalde Francisco Abano del Ayuntamiento de Tarraza y le echará un cable... ¡Ay! Perdón de Abrucena que me he equivocado. Y le echará un cable el señor Antonio Molina, concejal de gestión del Ayuntamiento de Abrucena. Muy buenas, paisanos, os considero a todos paisanos, gracias Monse y todos los agradecimientos a los que me sumo, a todos los que ha hecho, a todos los vecinos de aquí de Tarraza, incluso prácticamente los que venimos de Abrucena, que tienen familia aquí, bueno, venimos de todos, con familias y sin familiares aquí. Y que sepa que desde el Ayuntamiento de Abrucena vamos a seguir apostando, porque no se pierda el vínculo, no se pierdan estas romerías, tanto la vuestra hacia allá y la nuestra. Visitaros aquí, queremos que no, queremos, estamos dispuestos a seguir comentando, que no se pierda, que los familiares puedan disfrutar, aunque sea dos días, tres días, de esta estancia corta, disfrutar, disfrutar y ver a sus familiares. Y es que no sé cómo deciros lo agradecido que me siento, lo agusto que estoy, y por qué no sé ni por dónde iba, porque me traiciona, estoy nervioso, además de bastante emocionado de estar aquí, de ver el reencuentro entre mis paisanos. En fin, quiero seguir, hombre, dar la gracia a la banda de música de aquí, a la banda de música de Abrucena, que en gran parte son el apoyo, uno de los apoyos grandes de que esta romería se siga haciendo, al coro de Abrucena, al coro de aquí de Tarraza, que nos ha acompañado, a la hermandad, que evidentemente nos trata como auténticos reyes, se vuelcan con nosotros todo el fin de semana, las 24 horas prácticamente, y eso es, tenéis mi admiración desde luego, y mi eterno agradecimiento. En fin, deciros que no es de mayo, una feliz procesión, que disfrutéis de la paella, felicidades a las madres, y no sé, poco más, si algo me queda ahora, le voy a ceder la palabra a mi compañero, concejal de fiestas, que es el que ha organizado el viaje, el que ha hecho la parte administrativa del viaje, se ha encargado de todo y se lo ha currado, ahora sí que lo dejo con él. Muchas gracias, que disfrutéis, y que viva Abrucena, viva Tarraza, y que nos sigamos viendo durante muchísimos años. Bueno, yo un poco más tengo ya que decir, porque ya lo han dicho todos, así que quédate en la boca de decirlo. Eternamente, gracias a la hermandad, coro, banda y todo lo que queráis, pero sinceramente, gracias a Monse, porque sin Monse esto no sería hoy posible. Gracias a Juan, que ha dejado un buen legado, Juan también ha tenido sus años. Lo primero, disculpad al alcalde de Abrucena, porque desde que entramos como equipo de gobierno, ellos lo saben, la idea siempre ha sido recuperar el viaje de Tarraza, porque se había perdido un poco, y Tarraza no se puede perder, porque como todo el mundo siempre dice, Tarraza es parte de nuestro corazón, es parte de Abrucena, y es parte de todo. O sea, para donde mires, hay caras conocidas, hay familias de Abrucena, hay familias de Illas, de Oanes, de Cajaya, o sea, Almería. Y Almería es especial, igual que Tarraza. Entonces, viva Almería, viva Abrucena, viva Tarraza. Y nada, poco más, que lo que estaba diciendo. Agradezco a Monse, porque nos lo ha puesto muy fácil. Hoy hemos estado en contacto directo, pero espectacular, que esperamos seguir muchos años. Os esperamos en Abrucena, todos los años que queráis, y que si Dios quiere nosotros estemos. Y si no estamos, sois bien recibidos igualmente. A pasarlo bien y a disfrutar. Les cedo la palabra al alcalde, a Jordi. Buenos días, muchas gracias, concejales. Saludar al alcalde Ismael, de mi parte, presidenta, miembros de la Junta. La verdad que hoy es un día importante, es un día de felicidad. Lo ha dicho muy bien la presidenta, después de tres años. Hoy volvemos a estar aquí, volvemos a estar en Museo Noms. Yo quería, en primer lugar, dar las gracias a la presidenta, a toda la Junta, por no haber perdido la llama de la tradición abrucena. Somos en Terrassa, porque a pesar de los dos años y pico de pandemia, se han hecho actividades con restricciones, con las medidas del COVID, que nos ha mantenido viva la llama de esta tradición tan bonita. Pero hoy, como decías, es un día de felicidad, volvemos a estar aquí, en esta romería. Hoy es un día para reencontrarnos, para compartir muchas cosas, para compartir vínculos, historias personales. Siempre lo decimos, en Terrassa no hay nadie que tenga un amigo o un familiar en Abrucena. Desde hace muchísimos años, a nivel institucional, tenemos una relación fraternal muy estrecha, desde finales de los años 80, una relación que hemos mantenido hasta el día de hoy, que mantendremos en el futuro. Por tanto, nos une un pasado, un presente, nos unen muchísimas personas, y sobre todo nos une un futuro. Un futuro que no queremos muros, queremos un gran puente de diálogo entre Cataluña, entre Andalucía, entre Terrassa y entre Abrucena. Y siempre conviene, en momentos como el que estamos, decirlo y decirlo muy claro. Porque Terrassa es una ciudad diversa. Y hoy también celebramos esto. Celebramos la ciudad plural, la ciudad diversa, esta ciudad que se ha formado a lo largo de su historia, gracias a las aportaciones de muchísimas personas, que también son terracenses, que son terracenses con plenos derechos. Por tanto, gracias, gracias por todo lo que habéis hecho, por esta ciudad, por la riqueza cultural de esta ciudad, y que por muchos años podamos seguir juntos, celebrando actos de hermandad, actos de romería, y a celebrar nuestras tradiciones. Muchísimas gracias y a pasar un buen día, y esperemos que el tiempo hoy nos acompañe. ¡Viva San José! ¡Viva Abrucena! ¡Viva San José! Ocho voluntarios para llevar a San José, que San José no se mueve solo de aquí. En lugar de visitar a las Amelitas de las Calzas, porque las pobres nos han comentado que ya lo ha explicado el Mosel, que están un poquito mayores, que ya se les hace un poco cuesta arriba, iremos a la residencia del Mosel Ous, ¿vale? O sea, que se prepare la banda de música de Mucimix, que se prepare la banda de San José de la Abrucena, y voluntarios para llevar a San José, que nos vamos. ¡Venga! ¡Hasta luego! Exactamente. Efectivamente, como decía nuestra presidenta Monsen, que se vayan preparando, por favor, la banda San José, la agrupación musical Mucimix, y bandolet, bandolet de Terrassa, también preparados, que vamos a empezar con la procesión. ¡Muchísimas gracias! ¡Venga, que entramos! ¡Venga, despacito! ¡Venga! ¡Venga, despacito! 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 Gracias.